Y tiene que ver con algo que ha pasado en Bariloche, seguramente ustedes lo habrán escuchado. Un viaje de estudios que no terminó de la mejor manera porque se trataba de una prueba piloto. Era la primera vez que llevaban contingentes de distintos puntos del país a Bariloche para pasar el viaje de egresados. Y seis estudiantes provenientes de Paraná fueron sabiendo que tenían coronavirus. La hipótesis es que adulteraron el resultado de los hisopados para poder viajar y compartir con sus compañeros el viaje de egresados. Bueno, la municipalidad de Bariloche los va a demandar en forma penal por todos los perjuicios que ha ocasionado esto en Bariloche. Y en el tan esperado regreso de los viajes de estudios para esa localidad. Mucho enojo en Río Negro, en Bariloche, porque esta prueba piloto no terminó bien. Hay más casos confirmados, hay coordinadores que también tienen coronavirus. Así que van a cargar con todo contra estos jóvenes, estudiantes oriendos de Paraná, que en principio habrían adulterado el resultado del hisopado para poder viajar sabiendo que tenían coronavirus. Bueno, ahí hay un antecedente. Es muy probable que accione no solamente la municipalidad, sino también el centro comercial de Bariloche, que nuclea abolicheros, comerciantes y todos que se sienten de alguna manera agredidos o dañados por estos chicos que básicamente lo que hicieron es falsear la declaración jurada. ¿Qué te pasa? Es un hecho muy grave, es una declaración jurada. Es, este... Cuando vos falseás es una mentira reconocida. Claro, es temerario. Claro. Claro, Lagarto, vos fijate que esto era una especie de prueba piloto. Todos los ojos del país, incluso Carlos Paz también miraba lo que pasaba en Río Negro, en Bariloche, porque querían saber cómo salía esto, esto de la burbuja, de compartir las 24 horas con el mismo grupo sin tener contacto con otros grupos de estudiantes. Todos los actores económicos de Bariloche preparando protocolos durante meses, pidiendo las autorizaciones, esperando que bajaran los casos. Sabemos que Río Negro es una provincia a la que ha sido golpeada por el coronavirus. Y por seis vivos que adulteran estos resultados, se pone en jaque el futuro de una actividad y el daño económico que se ha generado por esto es realmente incalculable. Y esto podría tener, Lagarto, consecuencias en otras provincias y en otras ciudades. Pongo el ejemplo de Carlos Paz porque sé que hay mucho interés en Carlos Paz en que en algún punto se reactive el turismo estudiantil y ahora con esto se pueden ver efectivamente amenazados. Sí, bueno, no vale solamente para los estudiantes, también vale para el turismo común. No vale. Porque acá van a tener que ingresar, por lo menos, no sé cómo será en Punilla, pero en la zona de Calamuchita están preparando controles estrictos, totalmente estrictos, donde la persona va a tener que firmar también una declaración jurada, se le hace el trial, se le van a hacer seguramente los chequeos y puede pasar con una persona grande que también mienta con tal de venir a vacaciones, mienta, no, a mí no me va a pasar nada, tengo un poquito de fiebre, no sé qué, y pasa. Y ahí se arma el lío. Me parece que los controles va a haber que ajustarlo porque esto es muy probable que ocurra, muy probable. Bueno, ¿te queda algo, Mateito?